Siempre con algún lanzamiento, con alguna promoción para compartir con todos ustedes, las expertas en belleza de Peatonal Junín. Hola, ¿qué tal? La propuesta para este fin de semana. Estamos presentando las nuevas bases de Revlo, que es un corrector más base. Y que viene en un coqueto estucha, además. Claro, viene todo junto, con un excelente aplicador, junto para el corrector y la base. ¿Por qué llevar este producto, Andrea? Para conseguir un acabado semi-mate, más cubritivo. ¿Y vienen cuántas tonalidades? Vienen cinco tonos. ¿Qué otra cosa más de Revlo vamos a presentar este fin de semana? Este semana también vamos a presentar la nueva máscara de Revlo, que viene en cinco presentaciones. Bueno, si hemos interesado a la teleaudiencia, se viene un evento de Revlo en próximos días. Sí, a partir del 6 de agosto pueden acercarse para adquirir su turno. El evento se realizará a partir del 16 de agosto. ¿Y va a consistir en qué, Andrea? En maquillajes. Pueden venir a renovar su look, a elegir su propia base, máscara de pestañas, labiales, esmaltes. Reiteramos entonces, a partir de este sábado 6 se pueden anotar. A partir del sábado 6 se pueden anotar.